Foro, el valor del conocimiento. Analicemos este tema que básicamente es la creación de una nueva obligación de hacer, una nueva declaración que tienen que presentar los contribuyentes y analicemos cuáles son los sujetos pasivos de esa obligación y cuáles serán las características o requisitos de esa declaración. Esto pone nerviosos a las personas que tienen algunos activos en el exterior y hace parte de todo este sistema o de desenvolvimiento que se ha dado del tema de paraísos fiscales, activos en el exterior y la idea de traer otra vez los capitales hacia Colombia. Precisamente hagamos entonces la siguiente pregunta. Veamos. ¿Qué debe contener la declaración anual de activos en el exterior? Artículo 38. La edición es el número al quinto al artículo 574 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 607. Contenido de la declaración anual de activos en el exterior. A partir del año gradual de 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior, cuyo contenido será el siguiente. Ahí es importante, Daniel, antes de pasar al contenido de ese articulado, es importante decir quiénes son los obligados. Mire, dice la norma o la norma dirá, son obligados todos los declarantes del impuesto de renta y complementarios, ya sea por ingresos nacionales, por ingresos del exterior, ya sea por activos en Colombia, poseídos en Colombia o poseídos en el exterior. Ahí uno dice, bueno, hay algunas preguntas que hacerse, qué pasa con la persona, por ejemplo, que es declarante de renta en Colombia simplemente porque es un extranjero que tiene un activo en Colombia y lo vendió, eso lo obliga a presentar declaración de renta. Entonces también está obligado a declarar los activos que tiene en el exterior o personas que son residentes en otros países y tienen activos en Colombia y declaran sus activos en Colombia. También tienen que declarar entonces los activos que tienen en el exterior. Esa situación se va tornando un tanto compleja y sobre ese tema seguro que vamos a ver decretos reglamentarios para saber quiénes están obligados o no, pero básicamente lo que hace es tener una obligación adicional, otra obligación más de hacer, otra declaración más con otra información que presentar con las características que ya nos vamos a contar a continuación. Precisamente observemos entonces cuáles son esos requisitos. El primero de ellos es el siguiente, veamos. El formulario que para el efecto ordene la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adanas Nacionales debidamente diligenciado. Segundo, la información necesaria para la identificación del contribuyente. Tercero, la discriminación, el valor patrimonial, la jurisdicción donde estén localizados, la naturaleza y el tipo de todos los activos poseídos a primero de enero de cada año, cuyo valor patrimonial sea superior a 3.580 VT, que para el año 2014 estamos hablando de 98.396.300 pesos. Pero a continuación nos indica además. Número al cuarto, los activos poseídos a primero de enero de cada año, que no cumplan con el límite señalado en el numeral anterior, deberán declararse de manera agregada de acuerdo con la jurisdicción donde estén localizados, por su valor patrimonial. Y precisamente el último, el numeral quinto, el cual fue agregado, sería la firma de quien cumpla el deber formal de declarar. Hay varias cuestiones en esos requisitos, Dani. Lo importante es, básicamente está pensado para 100 millones. Activos por encima de 100 millones habrá que relacionarlos y decir dónde están. Los que no sumen 100 millones, pero son varios que tengo en esa otra, comillas, jurisdicción. Siguen confundiendo el tema de jurisdicción con el tema de territorio. Debería decir territorio y no jurisdicción. Por inscrición es otra cosa totalmente distinta. Pero, si están ubicados, pues habría que sumarlos entonces y agregarlos para efectos de hacer la declaración correspondiente. Y, obviamente, la firma de quien sea la persona encargada de presentar la declaración respectiva. Esto, pues le dará la posibilidad al gobierno nacional, seguramente, de mejorar el recaudo del impuesto al patrimonio. De mejorar las rentas presuntas, tanto de CRE como de impuestos sobre la renta. Y no sabemos qué tanto esto ahuyente aún más la inversión. Este artículo y esta declaración estarían en consonancia con el tema de los activos omitidos. Con el tema del impuesto de normalización, que vamos a ver ese impuesto complementario de normalización tributaria. ¿Qué camino sigue en el Congreso de la República? Al doctor Ochoa le agradecemos por su importante intervención. Y recuerde que si quiere ampliar mucha más información acerca de este tema y muchos otros temas más, usted podrá consultar nuestra biblioteca diariamente en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.